Estamos comprometidos con ideas, propuestas creativas, innovadoras y una enorme voluntad de mejorar el Campeche. Y solo necesitamos el respaldo de las autoridades, porque nunca es suficiente. No necesitamos palabras, necesitamos sumar acciones para construir un mejor Campeche para todos. Invito a los jóvenes a seguir sus sueños, a correr riesgos, a abandonar la zona de confort y enfrentar los retos. Y no tenerle miedo a éxito. Por eso quiero decirles que también todos los jóvenes que están tratando de aplicar al extranjero, y no lo duden en el Estado, pero con un compromiso, los que puedan irse a seguir afuera, no se olviden de su Estado, no se olviden de su país, no se olviden de México. Así que me da mucho gusto por ti, Armando, y por todos ustedes que tengan esa altura de vidas. Que se sigan preparando para llegar a ser los mejores investigadores, los mejores empresarios. Que se siga hablando bien de Campeche, por sus jóvenes, por su gobierno, pero por la sociedad que tiene este gran Estado. En este momento instruyo a Emilio Lara, para que se reúna inmediatamente con la Secretaría de Finanzas, que la acérdida con la convocatoria, y claro, este gobierno es un gobierno que le apuesta a la juventud, que cree en sus jóvenes, que le siento muy orgulloso de los jóvenes, y claro que vamos a impulsar esa transferencia, mientras ve que el programa estructuralmente más importante del gobierno es fortalecer a nuestra generación, a la generación de todos y cada uno de ustedes. Los que estamos aquí somos la generación del cambio, somos la generación de la transformación, somos la generación del desarrollo, somos la generación que era posible que México se consolide con tanta potencia a nivel mundial.